Hola chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a mostraros cuáles son los cuidados del gorrión común y esta vez, bueno, no os voy a mostrar la otra jaula que tengo porque hay 8, bueno ahora hay 6 porque he sacado 2 ahora mismo pero no quiero que se pongan todos nerviosos y se alteren, solamente he cogido 2 y os voy a demostrar, o sea, os voy a diferenciar el macho de la hembra también para empezar vamos a diferenciar el macho de la hembra, la hembra es el gorrión que tiene color más pardito y el macho es este, el que tiene una mancha negra en el cuello y tiene colores más oscuros la alimentación, la alimentación es muy simple, es el pienso que mostré en el cuidado de los estorninos que por cierto lo voy a mostrar ahora mismo otra vez por si no lo habéis visto el vídeo es este mismo pienso que ya lo mostré para cómo cuidar a tus estorninos o también puede ser esta mixtura de alpiste, ¿vale? para periquitos, para... bueno, ya que los gorriones tienen un poquito, tienen un pico más chiquitito y también conviene bien que a veces les eches alpiste y también puede ser, bueno, que les eches pan y como no, el agua fresquita también por supuesto, eso es súper esencial, igual que la comida en fin, si os ha gustado el vídeo, pues denle like y suscribiros adiós